De hecho queremos a ver si nos reunimos con el gobernador para ver en qué nos puede echar la mano. La Unión de Queseros del Sur de Sinaloa anunció que a partir del próximo lunes se incrementarán los precios de todas las variedades de quesos y de otros productos lácteos. El presidente de la agrupación, Antonio Lizárraga, mencionó que el kilo de queso fresco pasará de costar 55 a 60 pesos el kilo. A su vez, las variedades de queso Gouda, Oreado y Panela también aumentarán su costo por kilo en 5 pesos. Donde vamos a dar a conocer que se nos ha venido una carestía muy grande tanto en los insumos para la elaboración del queso y también donde ya subimos la leche nosotros. La Unión de Queseros estamos pagando ya ahorita en los corrales a 6.50 y a 7 pesos puestos en las queseras. Y la verdad, estos altos costos nos han rebasado bastante y queremos informarles donde les vamos a dar un pequeño ajuste al queso fresco, donde vamos a subir el queso fresco 5 pesos por kilo. Y pues para que estén enterados que no es un aumento nada más por subirlo, hay cosas donde usamos para elaboración del queso donde nos han subido el 100%. Y la verdad, estamos trabajando en números rojos y no queremos tanto ganar dinero, sino sacar de perdido para estar dándole vuelta y para comer a todas las familias de nosotros. Se indicó que la medida obedece al aumento en los insumos relacionados con la producción de ese lácteo. Como ejemplo, se mencionó que el cuajo natural utilizado para elaborar quesos pasó de costar 100 a 200 pesos por litro. Con los incrementos, se vieron afectados 30 queseros afiliados a la Unión, así como productores que trabajan de manera independiente. El alza en los precios se realizará en los abarrotes de Culiacán, Mazatlán y otros municipios del sur del estado. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.